¿Te gustaría eliminar todos los riesgos de tu vida? Aquellos que no te dejan dormir de noche. Aquellos que atentan contra tus finanzas, tu bienestar físico y mental. Bueno, te tengo una mala y buena noticia. La mala es que no puedes eliminar estos riesgos. Vivimos en un mundo de caos. Y la buena es que si entiendes que estamos en un mundo de caos, puedes aprovechar estos riesgos y utilizarlos como motor para crecer ilimitadamente. Hablemos de Antifragil, el libro del economista, filósofo y estadista Nassim Taleb. Libros y dinero. Libros y dinero. Libros y dinero. Este libro es un ensayo increíble que ninguna palabra se desperdicia. ¿Por qué la necesidad de antifrágil? Esto surge porque hace años el autor escribió un libro que se llama El Cisne Negro, Black Swan. Este libro nos habla de eventos poco probables que capitalizados nos generan un impacto de larga escala. Son eventos que son inmensurables y son impredecibles. Hoy vivimos en una sociedad que se fragiliza cada día más porque cree que puede predecir estos eventos. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en los desastres naturales siempre pensamos en el desastre natural previo más grande como nuestra meta. O sea, si en el 85 hubo un terremoto de cierta magnitud en México, tomamos eso como base y tratamos de protegernos ante ese escenario. ¿Pero qué crees? Antes del terremoto del 85, el evento de máximo daño había sido otro terremoto de X magnitud. ¿Qué ocurre? Cuando tratamos de tomar como base el histórico, no es suficiente. ¿Por qué? Porque es probable que llegue un evento de mucha mayor magnitud y no vamos a estar listos. También hoy hay muchos expertos con fórmulas matemáticas muy complejas tratando de predecir el futuro. Ajá. Esta falsa creencia en que podemos predecir eventos poco probables nos está llevando a cometer errores cada vez más graves. Hay algo que se llama Torquee Mistake. En Estados Unidos, ¿qué ocurre el día de Acción de Gracias? Todos comen pavo. Ajá. Y toma como ejemplo esto. Si tú tomaras a esta comunidad de pavos en la cual existe un experto, un economista estadista que utiliza fórmulas para predecir lo que va a ocurrir, él vería que una vez que se acerca la fecha del día de Acción de Gracias, la población de pavos empieza a incrementar. Y que los humanos cada vez los alimentan más y que los están engordando y que los están cuidando. Entonces, este pavo pensaría que los seres humanos aman a los pavos y entonces en una gráfica de crecimiento poblacional de pavos generaría un incremento después del día de Acción de Gracias. Su predicción generaría una falsa creencia en el crecimiento de la población de pavos. Pero ¿qué ocurre? Llega el día de Acción de Gracias y se acaban los pavos. Este es uno de los errores que cometen los expertos que creen que pueden predecir el futuro. Otro de los problemas que tenemos hoy, mucha gente que no está involucrada en los resultados está en la toma de decisiones. Gente que no tiene, él le llama skin in the game. O sea, que toman decisiones en un juego en el cual los resultados no los impactarán directamente. O sea, un político que puede estar tomando una decisión sobre un proyecto en el cual puede estar dañando un área ecológica que va a afectar a una comunidad en específico. Pero como el que toma la decisión no se verá afectado de manera directa, cometemos errores graves. No estoy hablando de algo específico de algún país, es una idea general. La gente que toma decisiones políticos, consultores de negocios, es gente que no está involucrada en el juego. Hoy más que nunca tenemos estos tomadores de decisiones que no son afectados por el resultado de sus decisiones. Entonces, es importante entender estos problemas para entender que urge una solución. Un ejemplo clarísimo de antifragilidad es Hydra en la mitología griega. Es esta criatura mitológica de muchas cabezas, que cuando le cortas una cabeza, surgen dos cabezas. Entonces, justo esto es lo que quiero que aprendas el día de hoy. ¿Cómo es que puedes ser antifrágil en tus finanzas, en tu biología y en tu equilibrio mental? Te propongo un juego. Esto es algo que hice en TikTok y generó muchísima polémica, miles de comentarios. Esto es algo que leí al principio del libro de Antifrágil y el autor propone que lo hagas en una cena. Yo lo llevé a otro campo y lo llevé a redes sociales donde tenemos mucha más gente opinando. ¿Qué es lo que propone? Te propone que preguntes cuál es el antónimo de frágil. Primero te lo pregunto a ti, haré una pausa para que lo puedas decir en voz alta y después contestamos. ¿Cuál es el antónimo de frágil? Y por antónimo me refiero a algo que tenga las cualidades opuestas exactas. El inverso exacto de frágil. Si pensaste algo como duro, robusto, resiliente, inquebrantable, estás equivocado. No es suficiente. Si analizáramos la palabra frágil matemáticamente, lo opuesto de positivo es negativo. Entonces, lo opuesto de fragilidad positiva sería fragilidad negativa. Vamos a pensar en unas copas de champaña que le quieres mandar a tu primo que vive en Siberia. Estas copas son frágiles, ¿estamos de acuerdo? Se pueden romper en cualquier momento. ¿Qué le pondrías en la caja? Manejese con cuidado, no se voltee, no se agite. Frágil. Si estas copas fueran robustas, duras, inquebrantables, resilientes, ¿qué pasaría si las dejas caer? Si ocurre un shock y son fuertes, después del shock permanecen, resisten, pero no se benefician del shock. Lo antifrágil después del shock es más fuerte. Como hidra, le cortas una cabeza y salen dos. Para que algo sea antifrágil, tiene que beneficiarse de la volatilidad, incertidumbre, estrés, presión, tiempo. Todo lo que daña a lo frágil, todo lo que pueda dañar a estas copas, tendría que beneficiar a lo antifrágil. Entonces, el antónimo de frágil es antifrágil. Una palabra que no existe en los principales idiomas del mundo. Nassim Taleb nos dice que es un punto ciego que existe culturalmente de manera global. No existe en el inglés, no existe en el ruso, no existe en las lenguas indoeuropeas. O sea, analizó incluso lenguas antiguas y no encontró esta palabra. Es un punto ciego. Este nuevo concepto, entonces, puede cambiar tu forma de ver el mundo. Entonces, la próxima vez que estés en una reunión con tus amigos, puedes hacer esta pregunta. ¿Cuál es el antónimo de frágil? Y espera las respuestas. Ve que te contestan. Ahí te van las tres ideas para que seas antifrágil. Idea número uno. Entenderás la diferencia entre sistemas orgánicos e inorgánicos. Aquí veremos cómo es que el Titanic salvó más vidas de las que creemos. Idea número dos. Aprenderás lo que es Path Dependency o, como yo lo he traducido, Orden de los Factores. Aquí verás lo absurdo de la economía. Cómo en una cirugía de riñón no haces la cirugía primero y luego pones la anestesia. Es absurdo. En la economía sí estás haciendo la cirugía primero y luego poniendo la anestesia. Path Dependency. Idea número tres. Aquí tendrás algunos buenos ejemplos para que puedas ser antifrágil con tus finanzas, con tu salud y con tu formación. Ahora, hablemos de los sistemas orgánicos y los no orgánicos. Para esto tomemos como ejemplo la biología. Casualmente, muchas de las cosas que hoy descubrimos se dan de manera natural. Lo que debemos de hacer, según veo este análisis de Nassim Taleb, es tomar estos buenos principios universales y replicarlos. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, tratando de controlar las variables y generando sistemas frágiles. Ahí te va el ejemplo. En el tema evolutivo, ¿qué pasa? No todos sobreviven. Sobreviven los más fuertes. Y la supervivencia de los más fuertes hace que cada vez seamos más resistentes como especie. Entonces, lo que mata a algunos es bueno para todos los demás. Eso es un sistema orgánico. Un sistema en el cual estamos expuestos a ciertas pérdidas por un bien mayor. En tu cuerpo ocurre lo mismo. Sobreviven las células más fuertes. Se mueren las que no necesitas. Tu físico es así. Necesitas que los músculos sufran cierto nivel de estrés para que sean fuertes. ¿Qué pasa cuando pasas dos semanas en el hospital? Los músculos se atrofian. ¿Te das cuenta? El orden natural de las cosas está por algo. Entonces, ¿cómo es que el Titanic salvó más vidas de las que creemos? Cuando se hundió el Titanic, aprendimos de esos errores. Si fue muy trágico, si hubo muertes en ese momento, lo sé, lo sé, lo sé. No quiero parecer insensible, pero el punto es. Un evento trágico hizo que se pusiera más atención en cómo se construyen los barcos. Dejaron de intentar construir en ese momento barcos más y más grandes. Cuidaron los puntos de seguridad. Es algo que ocurre en la aviación. Date cuenta cómo en la aviación cada vez hay menos accidentes aéreos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente aéreo, es un punto de información para todo el sistema. Y eso hace que el sistema mejore en conjunto. Esto es un sistema orgánico. ¿Te das cuenta? Los emprendedores. Los emprendedores fallidos son un punto de información para el sistema general. ¿Por qué? Porque así sabes lo que no funciona y de ahí puedes aprender y aplicarte en lo que sí funciona. De hecho, Nassim Taleb propone que así como hay un día de Memorial Day para los militares de guerra, debería existir un día como el Día del Emprendedor, agradeciendo a todos estos emprendedores que lo intentaron y no lo lograron y beneficiaron al sistema en general. ¿Te das cuenta? Incluso para ti, cuando tú eres emprendedor, los errores para ti son puntos de información y esa retroalimentación te hace mejorar tu negocio. Son puntos en los que aprendes. Ahora, ¿qué pasa cuando existen sistemas en los cuales los errores no generan aprendizaje? Por ejemplo, la economía. Por más libre mercado que parezca tener Estados Unidos, ¿qué ocurre o qué ha ocurrido cuando fracasa un banco? Si una de estas instituciones fracasa, no es un punto de información para los demás, daña al ecosistema. Porque en este mundo globalizado, si este banco fracasa, va a contagiar al de al lado y se hace como el efecto fichas de dominó, todos caen. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Si un banco va a fracasar, aplica el bail out. O sea, lo salva. ¿Qué ocurre con esto? Esto es un sistema no orgánico. Es un sistema inorgánico. Estamos controlando una variable que debería de beneficiar a todos. Al hacer esto, hacemos que esto, el establishment, permanezca y se quede. Ajá. Y estamos ocultando los errores. Los errores tienen que existir de forma natural. Pero como estamos en una escala tan grande, no podemos permitirnos los errores porque nos rompemos. Cuando estamos en un sistema que no tiene errores de manera constante, puede que todo parezca que va muy bien. Pero al primer error todo se cae. Esto en una gráfica, Nassim Taleb nos lo enseña y nos dice que se llama extremistan. Ajá. Te pongo, tiene un ejemplo claro con dos hermanos. El ejemplo lo toma de dos hermanos que trabajan en Reino Unido. Uno de ellos es taxista y el otro es contratado en la recepción de un hotel. El que es contratado en la recepción del hotel parece que todo es más estable. O sea, si tú lo ves en una gráfica, una gráfica a través del tiempo, todos los meses gana lo mismo. 3.700 euros. Ajá. Y eso le permite tener cierto estilo de vida. Todo es estable para él. En cambio, el hermano que es taxista se expone a cierta volatilidad, incertidumbre, pérdidas. Hay días en los cuales ni siquiera tiene dinero suficiente para pagar la gasolina del coche. O no gana lo suficiente para pagar la gasolina del coche. Se le descompone el coche y tiene que arreglarlo. Ahora, ¿cuál de los dos es más frágil? ¿El taxista que está expuesto a volatilidad e incertidumbre o el empleado? Cuando el empleado pierde el trabajo, sus ingresos se van de 3.700 euros a cero de la noche a la mañana. Un solo evento lo manda a cero. El taxista no. Hay una crisis económica y él se puede mover, puede buscar, ir a ciertos parques donde hay más gente, puede trabajar más horas. Eso ocurre y nos lo dice en el libro con taxistas, artesanos, prostitutas. Sé que es algo delicado, pero lo menciona como este ejemplo de variabilidad en ingresos. Ahora, cuando tú ves la gráfica de ingresos en un periodo mucho más largo, calculemos los ingresos anuales, el ingreso de un artesano o profesional independiente puede ser igual de estable que el del empleado en el año. Ajá. Solamente que el artesano taxista no va a tener los mismos ingresos todos los días, pero en el acumulado sí. ¿A qué va esto? Un emprendedor, entendiendo este sistema de fragilidad y antifragilidad, es mucho más antifrágil. No habrá un solo evento o es menos probable que un solo evento, un cisne negro lo derrumbe. Se cae la bolsa, crisis inmobiliaria y no lo van a correr. Él puede seguir trabajando. ¿Me explico? Entonces, entendiendo esto de fragilidad y antifragilidad, el empleado muestra mucha más estabilidad en el corto plazo, pero es frágil. Eventualmente se va a romper. El artesano, taxista, profesionista independiente es antifrágil. Está mucho menos expuesto a un cisne negro. Una crisis inmobiliaria del 2008 hizo que muchas personas perdieran el trabajo. A los emprendedores también los impactó, pero es menos probable que ellos se vayan a un ingreso de cero porque tienen más alternativas. ¿Me explico? Para finalizar este punto, entendamos qué pasa cuando queremos controlar mucho un sistema. Por ejemplo, los incendios forestales, cuando los controlamos demasiado, generan un riesgo mucho más grande de un incendio forestal incontrolable. ¿Por qué? Los incendios pequeños funcionan como purga. Porque estos incendios consumen lo que es flamable y entonces es como van limpiando el bosque de estos elementos que podrían ocasionar un sistema en conjunto de un incendio gigante. Pequeños incendios funcionan como purga. Así como un Titanic beneficia al sistema marítimo en general o al sistema naval en general. Así como un avión caído beneficia al sistema aeronáutico. Entonces, ¿cuál podría ser el Titanic de tu vida, de tu emprendimiento? ¿Cuál es ese pequeño incendio que te puede darle exposición al riesgo que necesitas, pero hacerte antifrágil? Idea número dos, hablemos de Path Dependency o la dependencia del camino o, como me gustó decirle, el orden de los factores. Aquí aprenderás muchas cosas. Aprenderás de iatrogenia, aprenderás de algo que se llama redundancia y sobrecompensación y de algo que se llama Lindy Effect. A ver, este Path Dependency lo que nos dice es que debe existir un orden en las cosas. O sea, no es posible que si te voy a someter a una cirugía de riñón, primero te quita el riñón y luego te ponga la anestesia. Aunque haga las dos cosas, si no tienen el orden adecuado, el resultado es muy diferente. En la economía hay un problema. Lo primero que buscan es crecimiento económico antes de proteger lo que ya está. Entonces, antes de generar estabilidad, seguridad, proteger el nivel en el que estamos, buscan crecimiento. Como el crecimiento es la prioridad, entonces toda la fragilidad que está aquí, todos los errores se van ocultando. Salvas a un banco para que no se colapse el sistema y parece que todo va bien. Hasta que ya no puedes salvar a todos los bancos y entonces se colapsa y te vas a ceros. Extremistan. No tienes volatilidad, parece que todo va bien y al primer error, pum. Esto es consecuencia directa de algo que se llama iatrogenia. Bueno, en realidad iatrogenia aplica al tema médico y es una palabra de origen griego y se refiere. A que la cura produce mayor daño que beneficio. Salvar a un banco puede producir un daño mayor que no salvarlo. Entonces, entendiendo esta parte de Path Dependency o el orden de los factores, hay una idea. Es una idea que aplica de manera directa a tus finanzas personales, a tus inversiones y que me gustó mucho. No es la única, tampoco es algo exclusivo para finanzas personales, lo puedes llevar a más cosas, pero quiero que la conozcas. Barbell Strategy. Esto es como una mancuerna, estrategia de mancuerna. Si tú vas al gimnasio y cargas una pesa, te darás cuenta que tienes dos cargas y en medio tienes un pedazo de metal, una barrita. ¿A qué se refiere? En esta Barbell Strategy vas a dividir tu estrategia en los extremos. ¿Qué es lo que nos recomienda? Nos recomienda invertir el 90% de nuestro capital en inversiones de bajísimo riesgo que estén blindadas contra la inflación y un 10% en algo que tenga muchísimo riesgo. Very Risky Securities. ¿Por qué? Lo que necesitamos es exponernos al riesgo volatilidad e incertidumbre, pero la regla, y esto apúntalo, o sea, no te vas a aventar del barranco a los 11. Ajá. Te vas a exponer a un nivel de riesgo en el cual conozcas tu máxima pérdida posible. Tienes que conocer tu máxima pérdida posible, o sea, ese 10% sería tolerable. Tienes que generar algo que él llama una curva convexa, o sea, que vas como en una línea de crecimiento estable, teniendo pérdidas, volatilidad, como estos pequeños incendios forestales que no van a acabar con tu bosque. Ajá. Pero tienes que tener una posibilidad de ganancia ilimitada o muy alta, donde la ganancia máxima sea desconocida. Ajá. Si quieres verlo de otra manera o te lo replanteo, es este 90% es lo que te va a dar la base segura, y el 10% es lo que te puede dar una ganancia ilimitada. Te puedes hacer millonario con este 10%. Si lo haces al revés y arriesgas más de lo que puedes perder, estás perdido. ¿Me explico? Entonces, Barbell Strategy para Finanzas Personales, esta es una idea. Y te quiero decir que si quieres que te ayude a que generes esta seguridad y garantía del 90%, en este podcast tienes la liga de Calendly y puedes agendar una cita. Estamos agendando citas todos los días. Yo te puedo ayudar a que generes esta primera parte segura de tu Barbell Strategy. Regresando al punto de lo que se da de manera natural en la biología, existe algo que se llama redundancia. Ajá. Por ejemplo, los seres humanos tenemos dos riñones. ¿Por qué? Porque la naturaleza de alguna manera nos prepara en caso de que perdamos alguno. De hecho, tenemos partes extras, extras entre comillas, que generan esta redundancia. Duplican funciones. La naturaleza es redundante. Entonces, algo así puedes aplicar también en tu vida. Al principio del libro menciona algo que a un consultor de negocios de Harvard le puede hacer mucho ruido. Y hoy me hace mucho sentido. Hoy que hemos vivido pandemia, guerra. Ajá. Por ejemplo, te dice, oye, si tú tienes una empresa de algo, es importante que siempre tengas un stock extra de cierta materia prima. Imagínate hoy los que... Imagínate hoy la crisis de los chips. Se acabaron los chips en el mundo. Hay una escasez de chips. Por eso no hay coches, computadoras. La tecnología se está retrasando en muchas cosas. ¿Qué pasa si alguna de estas empresas hubiera tenido un stock extra de esto? Es antifrágil porque al momento en el cual existe una escasez, ellos tienen chips que los pueden utilizar para seguir produciendo y vendiendo o que se los pueden vender a la competencia, pero a un precio exorbitante. Eso es generar antifragilidad. Entonces, el consejo aquí es la próxima vez que un consultor de negocios te diga, oye, esto te está siendo ineficiente, le tienes que decir, esto es como una inversión en un seguro porque me va a proteger ante eventos poco probables que pueden generar una escasez masiva de recursos. ¿Te das cuenta? Va fuera de lo convencional. Hay una parte, hay un cuadro de libro que me gustó mucho porque menciona en una parte, en una columna, lo que es frágil, después lo que sería robusto, que sería como el punto medio y lo que es antifrágil. La idea de esto es disminuir la fragilidad en las cosas, no podemos medir el riesgo, pero lo que sí podemos medir es qué tan frágil es algo y de ahí llevarlo a robusto y si es posible antifrágil, el ideal es antifrágil. En la mitología griega nos da como ejemplo de fragilidad la espada de Damocles, que es una historia que tomaron los romanos de la mitología griega, pero en resumen es, tienes a una persona que es parte de la corte del rey Dionisio II, sentado. Y está sentado y está en un banquete y está en un reino en el cual hay muchísimas riquezas y las riquezas siguen creciendo y todo va muy bien, pero hay un pequeñísimo problema. Arriba de esta persona se encuentra una espada, la espada de Damocles, está amarrada y pende de un hilo. Este hilo es el pelo de la cola de un caballo, este tipo de cosa que eventualmente se va a romper, ya sea por el tiempo o por el nivel de estrés. Entonces no importa qué tan rica sea la persona que esté abajo de esta espada, sino lo importante es en qué momento se va a romper este hilo. Esto es frágil, lo que hablábamos hace rato, oye, generar un crecimiento de cristal que se puede romper en cualquier momento no está padre. El segundo nivel es robusto y aquí toma como ejemplo al Fénix, este pájaro que nace y renace. Claro que renace y permanece. Antifragilidad es hidra, le cortas una cabeza y regresa más fuerte. Cuando nos olvidamos del Path Dependency, estamos generando fragilidad. Siendo redundantes, somos robustos. Vamos a ver cómo puede ser antifrágil con algunas ideas del libro en la idea número 3. En esto me voy a ir rápido, no voy a entrar en mucho detalle, pero son ideas que te voy a dejar y que las puedes explorar. Empiezo con una historia curiosa. ¿Sabes qué hacen los venture capitalists? O sea, esta gente que invierte en proyectos que tienen una posibilidad de crecimiento exponencial. Invierten no en la idea, invierten en el jinete. Le apuestan al jinete, no al caballo. ¿Por qué? Porque la idea puede que funcione o no funcione, pero si tienes a un líder que es capaz de reinventarse, pues tú quieres apostarle al próximo Steve Jobs. Ese es principio número uno. Si quieres, apúntalo por si te interesa este tipo de ideas de Venture Capitalist. El segundo punto es, invierten en tantos proyectos como les es posible. En alguna de estas frases de estos inversionistas, hay uno que dice, es que no me puedo dar el lujo de dejar de invertir en algún proyecto. Ajá, entonces, aunque inviertan poco, van a invertir en tantos como les sea posible. Es así como generan esta diversificación en la cual el potencial de crecimiento exponencial de una idea va a compensar las pérdidas de todo lo demás. Esto va para los Venture Capitalist. Ok, algo interesante del autor es filósofo, estadista y economista, genio en matemáticas aplicadas. Ahorita es el líder de esto en NYU. Me encanta que muchas veces critica el sistema en el cual él es partícipe y en el cual está generando un cambio. Ajá. Muy interesante. ¿Cómo imaginas a un intelectual? Generalmente lo imaginas, pues, delgado, así como del tipo físico de Yuval Noah, que si no has visto a Yuval Noah, es como, ¿no? Chiquito, delgado. Ajá. Nassim Taleb es muy grande y tiene cuerpo de Powerlifter. Se volvió Powerlifter. De hecho, si te metes a su Twitter, es una de las descripciones que tiene de su perfil. Él es Powerlifter. Ajá. Entonces, toma como ejemplo a estos Powerlifters o este entrenamiento en el cual, si quieres crecer, tienes que someterte a cargas que te lleven a cierto nivel de estrés. Ajá. Y tu cuerpo genera algo que se llama sobrecompensación. Porque si digamos que puedes levantar 100 libras, ajá, como máximo, tu cuerpo se prepara para que la siguiente vez que entrenes puedas levantar 5 libras más. Así. Hasta llegar hasta a cierto nivel de máxima capacidad física. Pero te sometes a poca duración, pero una carga muy intensa y tu cuerpo sobrecompensa. Entonces, sobrecompensación es otra idea que puedes apuntar, la puedes explorar. Algo que me pareció muy interesante en tema de alimentación habla de privarse de los nutrientes. Nos dice que la regularidad en los nutrientes, contrario a lo que hemos creído durante mucho tiempo, hace que no aprovechemos al máximo estos nutrientes. Y que menciona algunos estudios que privarse de estos nutrientes durante cierto tiempo hace que la absorción de los nutrientes sea mejor, que sea óptima. Y la idea número 3, que tiene que ver con la educación tradicional. Yo también coincido en que la educación tradicional no es lo óptimo para nosotros, lo óptimo para mis hijas, pero de alguna forma tengo que estar en el sistema. Nassim Taleb hace un Barbell Strategy contra la educación tradicional. O sea, te dice que él, en su periodo de formación, pasó las materias con el mínimo requerido para alcanzar el título académico necesario para sus proyectos. Ajá. Desde los 13 años leyó muchísimo. Por ejemplo, en los 13 años estaba leyendo 50 horas a la semana. O sea, era como una jornada de trabajo completa, pero en lectura. ¿Qué es esto? Igual que la Barbell Strategy en inversiones. Ajá. Vas a tomar el mínimo, en un extremo, vas a tomar el mínimo de educación tradicional y en el otro extremo vas a autoeducarte, leyendo pensadores antiguos, leyendo ideas que no envejecen. Aquí te hablo de algo que se llama Lindy Effect y esto te va a funcionar para la próxima vez que escojas un libro. Bueno, esto de Lindy Effect sale de una, digamos que es una regla sencilla para saber cuánto duraría una obra en Broadway. Querían saber cuánto duraría una obra en Broadway y lo que hicieron es analizaron cuánto tiempo habían estado en cartelera. Y las que tenían más años en cartelera tenían una esperanza de vida mayor. O sea, si una obra tenía dos años en Broadway, pronosticaban dos años de esperanza de vida. Si alguna tenía diez años, pronosticaban diez años más de esperanza de vida. O sea, cada año adicional previo en Broadway le daba un año más de esperanza de vida en el futuro. ¿Me explico? Si tú quieres encontrar un buen libro, aplica el Lindy Effect. ¿Qué idea crees que sea mejor? Las ideas que encuentres en el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que es un libro que lleva más de mil años, o el nuevo libro de management, Good to Great. Ajá. Es una regla sencilla. Si hay una película que surgió hace años y la gente sigue hablando de esta película, esta película debe de ser muy buena. Interesantes ideas de antifragilidad. Yo lo que te recomiendo es explóralas con alguien que sepa más del tema. Ajá. Pero el principio es este. El principio del Venture Capitalist es buscar crecimiento exponencial a través de una diversificación. Le apuestan al jinete, le apuestan no a la idea, sino al líder. Los powerlifters se someten a una carga que los lleva. Al máximo, el objetivo es ser más fuertes y de ahí, con sobrecompensación, llegan a más. Y punto número tres. Para contrarrestar el efecto de la educación tradicional, haz tu barbell strategy y lee de manera independiente libros con ideas que no envejecen. Los clásicos, filosofía, literatura clásica. Entonces, ya lo sabes, vivimos en un mundo de caos en el cual no podemos controlar estos cisnes negros. Para disminuir nuestra exposición ante estos cisnes negros, el antídoto es ser antifrágil. Si quieres realmente profundizar en estas ideas, lo mejor es que leas el libro. Vea la fuente Antifrágil de Nassim Taleb. Una vez más, te agradezco haberme escuchado. También me puedes seguir en redes sociales, Instagram y YouTube. Estoy como Luis Cuevas 360. Y en TikTok estoy como Luigi Caves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!